Demasiado corazón Cada día me llamo, cada día me llamo Cada noche me llamo, cada noche me llamo Estando en la lluvia, en las calles fuera Rápido a mi cara, teatro en mis ojos Demasiado corazón Demasiado corazón Demasiado corazón Demasiado corazón Demasiado corazón Don't know why I wake up Don't know why I try Was it me the poor one, or some other girl Standing in the shadows of the sky above No one knows I'm crying, beating by my love Demasiado corazón Demasiado corazón Demasiado corazón Demasiado corazón ¡Gracias! ¡Aplausos también a ellos, ¡bravi! ¡Bonito, bonito! ¡Gracias! ¡Gracias!